Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a enseñaros una noticia acerca de Shiba Inu, en donde los primeros usuarios que invirtieron en Bitcoin están recomendando el que metamos dinero dentro de Shiba Inu. Esto porque seguramente están viendo un potencial parecido o creen que podemos llegar a tirar hacia el alza en las próximas semanas. Así que vamos a estar analizando todo lo que viene siendo esta noticia. Vamos a estar al tanto de por qué no están diciendo todo ello y a consecuencia de qué. Antes de nada, quiero recordaros que aquí en el canal de Zetatrading, todos y cada uno de los días, subimos alrededor de 3 a 5 vídeos hablando de diferentes proyectos criptográficos. Ya sean pues por ejemplo nuevas criptomonedas como pueden ser WorldCoin, XRP, tenemos Shiba Inu y así con muchísimos otros proyectos criptográficos. Así que si queréis estar enterados de todo lo que viene siendo el mercado cripto, este es vuestro canal. En fin, vamos a analizar qué es lo que nos comentan y por qué se nos está diciendo que nos recomiendan volver a comprar este proyecto criptográfico. Y es que DaVinci, Jeremy, defensor de Bitcoin desde 2011, una personalidad que hacía vídeos incluso en internet diciéndonos que invirtiésemos una pequeña cantidad de dinero dentro de Bitcoin cuando apenas valía un par de cientos de dólares y que a día de hoy es millonario, nos ha estado diciendo que invertiría en Shiba Inu. Como vemos, ha instado a los participantes del mercado de criptomonedas a considerar Shiba Inu en su cartera de inversiones. Jeremy hizo este llamado en una publicación reciente en Twitter donde un entusiasta de las criptomonedas buscó su opinión sobre invertir en Shiba Inu para obtener ganancias potencialmente a largo plazo y Jeremy le respondió afirmativamente que sí. Y es que le dijo que sí recomendaba el hecho de comprar Shiba Inu y directamente nos ha dicho sí. Esta respuesta ya la hemos visto en alguna que otra ocasión en el canal, incluso hace bastante tiempo atrás, donde esta misma personalidad o incluso otros inversores han estado diciendo que sí, que comprarían Shiba Inu a largo plazo porque creen que puede llegar a dar una grandísima rentabilidad. Todo esto imagino que es hablando entre muchas comillas sin saber por el hecho de lo que ocurre en el mercado. Bitcoin ahora mismo está en una situación de explorar zonas, de explorar puntos donde pueden llegar, nadie sabe hacia dónde puede dirigirse la criptomoneda, en cambio Shiba Inu aún sigue mucho por debajo de todo lo que fue su máximo histórico, es decir, que aún podría hacerse un por 3,5, un por 4, cositas así por el estilo, para poder llegar a alcanzar su anterior máximo histórico e incluso llegar a superarlo, aunque sea por un poquito. Y entonces ese beneficio es mucho más grande de lo que nos puede llegar a dar en otra criptomoneda, teniendo en cuenta la distancia que tenemos hasta su máximo histórico. Como vemos, en particular el contexto de la conversación gira en torno a su defensa de la inversión de Bitcoin en 2013. La revista Bitcoin inició la conversación al descubrir un vídeo de 2013 en el que Jeremy instaba al público inversor a comprar Bitcoin. En el vídeo Jeremy imploró a los inversores que compraran Bitcoin incluso con un dólar, hizo hincapié en la necesidad de que la gente tenga un dólar encerrado en Bitcoin y señaló que la medida valdría la pena en varios años, aunque fuese tan solo una inversión de un dólar. Y es que el 9 de mayo de 2013, cuando Jeremy hizo este llamamiento, el precio más alto de Bitcoin era de 114 dólares. Más de una década después el activo cotiza ahora por encima de los 70.000 y en consecuencia las personas que siguieron el consejo de Jeremy de invertir un solo dólar, a día de hoy tienen más de 600, una buena ganancia para ser tan solo un dólar de inversión. Como vemos, más interesante aún, si alguien le hubiera decidido invertir 1.000 dólares en Bitcoin en ese momento, habría obtenido 8,77 bitcoins. En estos tokens actualmente serían alrededor de 614.000 dólares, ya que cada uno ronda los 70.000. Así que imagínate las grandes ganancias que ha estado repartiendo esta misma persona. Como vemos, el notable éxito de la convocatoria de inversión de Jeremy le ha dado la confianza para respaldar otros tokens que cree que tienen potencial de replicar un éxito similar. Mientras tanto, algunos miembros de la criptomunidad han cuestionado sus nuevas opciones de promoción. Respondiendo a las críticas, básicamente respondió lo siguiente. Nos dice, en el pasado la gente me odiaba por venderle un sharing de Bitcoin, llamándolo una estafa. No te lo pierdas de nuevo, ya que hay muchísima gente a día de hoy que directamente le está diciendo que lo que es esto es una estafa, que están haciendo meter dinero en una cripto que no vale para nada y muchos más problemas. Y es que sí, Shiba Inu a día de hoy se encuentra en una situación bastante buena, pero también a su vez bastante complicada. Y es que es cierto que hemos conseguido subirnos desde los 600-700 puntos y a día de hoy hemos conseguido pegar un buen pumpeo. Pero es cierto que ya no estamos ni siquiera en la zona de los 3.000 y todo parece a que apunta a que vamos a poder caer algo más de precio. Todo esto debido a que Bitcoin, por ejemplo, ha perdido también la zona de los 70.000. Y muchas otras criptomonedas también han terminado cayendo. Y eso, pues, lógicamente, asusta a toda la comunidad. Como vemos, con base a esta premisa, el usuario de Twitter, Miladre preguntó al defensor de Bitcoin sobre invertir en Shiba. Jeremy respondió que sí, sugiriendo que Shiba tiene potencial a largo plazo. Curiosamente, esta no es la primera vez que Jeremy insta directamente a invertir en Shiba Inu, como os decía anteriormente, e hizo una llamada similar el año pasado, cuando se le preguntó qué alcoin vale la pena adquirir y dijo que teníamos a Shiba Inu cotizando 790 puntos. Como resultado, si un inversor hubiese invertido, por ejemplo, 10.000 dólares o 1.000 dólares, a día de hoy tendría una gran cantidad y hubiese llevado una fuerte ganancia en estos últimos 5 meses. Así que directamente podemos llegar a ver cómo la inversión la cual nos estaba diciendo ha sido rentable y yo creo que por estas cosas hay que estar escuchándolo. A lo mejor no hacerle caso al piedra letra a cada una de las palabras que nos ha estado comentando, pero sí que es cierto que ha tenido un buen rango de acierto, tanto con estos proyectos como con alguno que otro que nos ha estado enseñando. Y hay que reconocer que nunca son proyectos criptográficos nuevos. Simplemente ve un momento de entrada dentro de XRP, de Bitcoin, de cualquier cripto y dice, hey, creo que aún va a subir mucho más. Y luego realmente sigue pasando todo esto. Como vemos, en particular, Shiba Inu ya se ha establecido como un valioso vehículo de inversión a largo plazo y se destaca como quizás el proyecto de criptomonedas inspirado en memes más exitoso. Por ejemplo, Shiba cuenta con el sorprendente retorno de la inversión de un 35 millones por ciento. Desde su mínimo histórico de 2020 hasta el momento de ahora. Así que imaginaros todo lo que llegaríamos a tener, volviendo otra vez a aquel máximo histórico. Enfáticamente, Shiba Inu ha creado numerosos millonarios e incluso algunos multimillonarios entre sus primeros usuarios. Y que incluso hay personas que a día de hoy, con estas ganancias, con estas subidas de precios y demás y con los apalancamientos, han conseguido cosas muy pero que muy buenas. Como vemos, algunos de los primeros inversores que entraron dentro de todo lo que es esto, pues acabaron ganando mucho dinero y aquí en el canal lo hemos estado respaldando con algún que otro vídeo. Como vemos, algunos de los primeros usuarios que optaron por separarse permítimamente del activo ahora encuentran historias de arrepentimiento, lamentando como podrían haber sido, pues bueno, básicamente millonarios, podrían haber amasado diferentes fortunas y realmente al final no lo llegan a hacer. Recientemente hicimos un vídeo en el cual podíamos llegar a ver una persona que había invertido 19 dólares dentro de lo que era Shiba Inu, podía haberse llevado más de 100.000 dólares con el Pompeo y demás en sus máximos y realmente se acabó llevando 500 y pico dólares, es decir, acabó perdiendo esa grandísima oportunidad y lógicamente hay muchos problemas. Así que chicos, aquí vemos como uno de los pioneros dentro de Bitcoin que supo ver el gran potencial de esta criptomoneda cuando tan solo valía 100 dólares, teniendo en cuenta que a día de hoy vale 70.000, pues ya no hemos visto cómo está diciendo que deberíamos de estar comprando lo que es Shiba Inu y parece ser que ya no por él, sino que la gente está confiando en todo lo que es el criptoproyecto ya que a día de hoy tenemos más de 1.390.000 holders, es decir, estamos en máximos históricos de personas que han querido llegar a holdear la criptomoneda, algo que lógicamente es muy interesante y que tenemos que tener en cuenta y ojalá al cabo del tiempo seamos muchísimas más personas dentro del proyecto y hagamos que la gente empiece a meterle muchísimo dinero, tanto instituciones, ballenas u otros usuarios millonarios. Así que chicos, hasta aquí serían las noticias las cuales os quería traer para el día de hoy espero que os haya gustado, que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis y nos vemos mañana a la misma hora. Un saludo y hasta pronto.